Muy bien, voy a abrir mi personaje en tercera persona Le vamos a añadir un componente de flecha para indicarle la posición donde queremos que aparezca el cañón Componente Arrow Le vengo al Viewport, lo vamos a colocar Vamos a dejarlo fuera de la cápsula para que no nos de problema de colisión Luego si necesitamos ponerlo dentro, le cambiamos la colisión a los componentes de la metralleta De momento quiero dejarlo así Muy bien Venimos al Event Graph y vamos a crear un Event Pick in Play Spawneamos un Actor Spawn Actor from Class En este caso metralleta BP Le tenemos que indicar donde lo queremos spawnear Cogemos Get World Transport Vamos a hacer un Split Para separar la estructura Le metemos la localización y la rotación Y la escala la dejamos para controlarla nosotros Lo vamos a convertir en una variable Sobre el pin, botón derecho, convertir en una variable Se va a llamar metralleta Para cuando la tengamos que referenciar Ya la tenemos a mano Perdón, tengo que decirle que utilice el personaje en tercera persona Le doy al Play y como veis aparece Ya tenemos aquí nuestra metralleta Lo que pasa es que si nos movemos La metralleta no se viene con nosotros Y lo que queremos es que nos acompañe Así que vamos a utilizar un nodo que se llama Attach Actor to Component O algo similar Attach Actor to Component El target va a ser nuestra metralleta Que queremos pegar A la flecha Le ponemos en Up to Target Para que se pegue Y el resto que mantenga su rotación y su escala Que la mantenga Vamos a ver si funciona Le doy al Play Y esto está funcionando perfectamente Voy a cambiarle un poquito la escala A 0.5 Yo creo que estaría bien Y el primer paso lo tenemos Muy bien Vamos a hacer que cuando Estemos manejando la metralleta Nuestro personaje no se pueda mover Además nos vamos a manejar con los mismos inputs Que tiene para moverse hacia delante Y para moverse hacia la derecha El primer evento que hemos configurado En nuestra metralleta de rotador Z Lo vamos a manipular Con el input de movernos hacia delante Vamos a crear una nueva variable De tipo booleana Para ver si estamos en el modo disparo Con modo metralleta Como queráis Modo metralleta Lo obtengo Hago un branch Y si está en el modo metralleta Va a hacer una cosa Y si no se va a mover De forma normal Como siempre Y abajo Lo vamos a poner igual Para bloquear ya El movimiento Esto me lo llevo por aquí Mejor No se estorbe Esto al false Y para cambiar al modo Vamos a utilizar La tecla 3 por ejemplo Para poder cambiar Entre un modo u otro Cuando pulsemos Estamos en el modo metralleta Y cuando soltemos Volvemos al modo normal Lo podemos hacer también Con un flip flop Vamos a verlo Que más cómodo Que tener que estar pulsándolo Cuando pulsemos la primera vez Va a poner la variable En verdadero Y cuando pulsemos la segunda vez En falso Y así sucesivamente Muy bien Voy a compilar Vamos a revisar Que esté todo correcto Bien Ahora arrastro Mi referencia a metralleta Y vamos a llamar Al evento Rotario Z Vamos a compilar Está todo correcto Esto también Pues vamos a ver Que ocurre Ahora mismo Me puedo mover normalmente Pulso el botón 3 Y como veis Ya con las teclas de dirección No me puedo mover Pero no está funcionando Porque no le hemos añadido El axis Se me ha olvidado El input La cámara La sigo pudiendo mover Pero el personaje Una vez que yo pulse 3 Sigo pudiendo mover la cámara Pero el personaje se queda quieto Y ahora ya se funciona El giro Puedo girar En ambas direcciones Tanto positiva Como negativa Y rotamos Toda nuestra torreta Genial Vamos con el siguiente evento Que sería El giro Del tambor Giraría de esta manera Supuestamente en el eje Y Vale Pues vamos a hacer la prueba Y vamos a ver Los problemas Que nos vamos a encontrar Voy a duplicar este evento Le cambiamos el nombre Rotar En Y Control W Para reaprovechar Cogemos el tambor Voy a compilar Vuelvo al personaje Obtengo una referencia A ver Perdón Ahora sí Y llamo Al evento Rotar En Y Le enganchamos el input Y vamos a ver Lo que ocurre Voy a pulsar La tecla 3 Está funcionando bien Y Lo único que nos El eje Esta Es incorrecto Lo hemos puesto En el Z Y es En el I Pulso el 3 Ahora ya sí Estaría funcionando Lo único que tenemos Que tenemos que limitar La rotación A un Tenemos que ponerle Unos límites Porque no queremos Que esto ocurra Que se atraviese Con Con la base Vamos a comprobar Una cosa Pues si funciona El sweep Como tiene Bloquear todo A ver si se bloquean Entre sí Pulso el 3 No Al ser el mismo objeto No funciona Así que Tenemos que buscar Otra opción No podemos Obtener La locación Vamos La rotación local Vamos a intentar Buscarlo Pero ya veréis Que no Get local Como veis No la puedo obtener Pero si la relativa La que tiene El tambor Respecto al padre Que sería Get Relative Rotation Relative Mejor si arrastramos Desde el tambor Ahora sí Get relative Rotation Podemos hacer Un split Ya tenemos Las distintas Rotaciones En vez de añadirle Rotación local Le vamos A añadir La rotación Relativa Me ha vuelto a pasar Lo mismo Como no Lo he sacado Del tambor Add Relative Rotation Vamos a ver Lo que ocurre Si lo dejamos En el eje Y Vamos a dejarlo así De momento Porque quiero que ocurra Este error Porque si os ocurre Sepáis por qué es Ahora por aquí Muy bien Pero cuando llego ahí Veis Se queda trabado Y empieza a hacer Cosas extrañas Es que no vamos a utilizar Ese Es lo que quería decir Cuando estamos añadiendo Rotación relativa O mundial Ese eje Tener cuidado Que puede dar problemas Que puede dar problemas Si añadimos la rotación Como estábamos haciendo De forma local Podríamos también Probar una cosa A ver si funciona Añadir rotación local El eje Y si funciona Vamos a apartarlo por aquí Voy a duplicar el tambor Para que esté todo un poquito más organizado Y voy a setear la locación Relativa La rotación Perdón Relativa De momento La voy a dejar Como la obtiene A ver lo que ocurre Y si esto funciona bien Podemos limitarlo así Como veis La relativa al padre Es igual que la local Así que sí que podemos hacerlo así Y ahora lo que vamos a hacer Es Un clamp Para que Cuando llegue a un mal Máximo Vamos a ver Rotación en I Cuánto De menos 110 A 110 Muy bien Vamos a dejarlo Reseteado Y vamos a hacer Que no pase De esa rotación Hacemos un split Y escribimos Clamp 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 angle Mínimo Menos 110 Y máximo 110 Hacemos un split Hacemos un split Y esto debería de funcionar Perfectamente Vamos a probar Y si no Pues lo arreglamos Pulsamos el 3 El giro El giro está bien Llega a un máximo Y nos da Y nos da el tartamudeo De la misma manera Así que no nos vale Tenemos que setear La esta relativa Y no nos va a funcionar De esta manera Así que lo único Que vamos a hacer Es cambiar El eje Que vamos a utilizar Vamos a utilizar El eje X Cogemos Cogemos los adornos Esto va a ser muy sencillo A ver si me deja De moverlos juntos Porque a veces Hace cosas Un poquito raras Vamos a tener Que moverlos Uno a uno Está cogiendo Yo quiero que coja La mundial Pero como tiene el eje Cada uno su eje En su sitio Lo vamos a tener Que hacer a mano Rotamos primero 90 grados Este por ejemplo Lo llevo para acá Voy a ponerme Vista frontal Vista lateral Perdón Vale No va mal Aquí una cosa Y el otro adorno Lo voy a eliminar Aquí se ha venido Otro disco Fuera Duplico estos dos Me aseguro Que estén colocados Roto 180 Y ahora ya puedo mover Ambos Y ajustarlos No me importa Que se atraviesen Un poquito Y ahora ya simplemente Lo que tengo que hacer Es cambiar el eje Al X Y esta Cambiarla A rotación Relativa Añadir Alguna split Esto iría a la X Esto fuera Esto por aquí Y esto por acá Aquí también Tenemos que ponerlo En la X Y vamos a ver Si se ha solucionado El problema Pulso la 3 Correcto Ahora ya Tiene su limitación Y tenemos El movimiento Básico Hecho Genial Muy bien Ahora vamos a crear Lo que es la rotación De los tubos Contra Z Vamos a crear un custom Ever Lo vamos a llamar Rotación tubos O ya directamente Disparar Rotación tubos Y otro custom Que es detener rotación Nos vamos a ir A edit Project setting Y nos vamos a crear Una acción mapping Bueno no Lo podemos dejar Con saltar Pero para el otro Lo hemos llamado Modo metralleta Creamos uno nuevo Para el modo metralleta Con la tecla 3 Y con El R1 Para el Gamepad Los demás creo que están Mapeados para el Gamepad Sí Perfecto Por aquí ya hemos terminado Ahora vamos a cambiar Esto por su evento Modo metralleta Para el salto Vamos a utilizar La barra espaciadora Simplemente tenemos Que decirle Igual que hicimos Con los otros inputs Que se ejecuten Cuando estén En ese modo Con control Hago un branch Y para aquí igual Si esto es falso Puede saltar Voy a dejarlo aquí Un poquito de espacio Y si es verdadero Llamamos A rotación tubos Cuando estemos presionando Perdón Desde aquí Rotación tubos Y detener Y detener Rotación tubos Perfecto Salto Rotación tubos Vamos a poner Comentarios Y estos son movimientos Realmente también es el movimiento De la torreta Modo metralleta Y vamos con la programación Vamos a crear Un nodo de Set timer by event Vamos a crear como una especie De evento tick Se va a vincular Con nuestro evento De rotación de tubos Va a suceder Cada 0.01 segundos Va a ser un loop Lo que queremos hacer Es coger el tambor Y rotarlo En Z Add local Object Add local Rotation Perdón Como siempre Si lo saco Desde el actor Mejor Desde el componente Perdón Add local Rotation Perfecto Le vamos a poner 0 Vamos a ponerle 5 Perdón Ahora tenemos que detener Este evento Cuando Pulsamos Cuando soltemos Vamos al botón Escribimos Clear and invalidate Timer by handlet Y lo tendríamos Vamos a probar A ver si funciona O nos hemos dejado Algo por el camino Pulso el 3 Perfecto Tengo el movimiento Cuando pulso Lo que pasa Se está bloqueando Por algún motivo No está funcionando bien Vamos a ver Que ocurre Muy bien Estamos teniendo Un pequeño conflicto Con el tambor Y las rotaciones Vamos a añadir Una esfera No se va a ver En el juego Incluso Vamos a hacer Más pequeña Para que nunca se vea Y todos los tubos Los vamos Vamos a acoplar A la esfera Vengo al event grab Cambio el tambor Que es el que está causando El problema Cuando empieza a rotar Que se queda como pillado Elijo la esfera Compilo Pulso el 3 Esto está funcionando Perfectamente Y ahora el giro Funciona bien Por aquí Se me olvidó Conectarle el axis Pulso el 3 Y ahora ya Si que está perfecto Y tenemos Todos los giros Y demás Movimiento de la cámara Pulso el 3 Vuelvo a poder estar Normal Y como veis Ha sido muy sencillito Simplemente había Un pequeño conflicto Añadimos una esfera Que va a tener El mismo origen Le acoplamos Los diferentes tubos Y cambiamos La referencia Y el código Funciona perfectamente Esto es de unas polvecillas Que está haciendo Así que Vamos a continuar Muy bien El siguiente paso Va a ser crear Nuestro proyectil Lubring class Tipo actor Lo vamos a llamar Proyectil Lo abrimos Vamos a añadir Una cápsula Y vamos a añadir También Un cilindro Muy bien Vamos a hacer Este cilindro Pequeñito Vamos a querer Que la cápsula Sea El padre De la escena Para las colisiones Y demás Vamos a rotarlo Poner 0.303 Y 0.6 0.3 0.3 Y 0.6 Voy a cuadrar Un poquito La cápsula Vamos a añadirle Un componente De proyectil Movimiento De proyectil Muy bien Lo seleccionamos Para configurarlo La velocidad inicial Le vamos a poner 3.000 Y la velocidad máxima También 3.000 Más cositas Que tengamos Que cambiar La gravedad 0.3 De por aquí No vamos a tener Que marcar Nada más De momento Lo podemos dejar Así Vamos a dejar Este material Vamos a hacerlo Un poquito más Pequeño En X Bueno Está El candado Puesto Y la cápsula También la vamos A hacer Más pequeñita Vale Esto es lo que Va a comprobar El impacto Cuando comience El juego Vamos a poner Un delay De como mucho 10 segundos Para asegurarnos Que no se quedan Por ahí desperdigados Proyectiles Y destruimos El componente Vamos al actor Destroy actor Event hit Vamos a ver Cuando nuestro actor Colisione con otro Actor Que permita Este tipo De colisiones Nosotros Nos vamos a destruir También De momento El proyectil Lo vamos a dejar Así Más o menos Lo tendríamos Ahora si hay que ajustar Alguna cosita Se ajusta Y para esto Lo que vamos a hacer Es crear Una caja de colisiones Y cada vez que uno De estos cilindros Pase por esa caja Se va a ejecutar El disparo Vamos a spawnear Un proyectil Muy bien Vamos a ver Cómo hacemos eso Muy bien Lo primero que vamos a hacer Es crear La caja de colisión Un box colisión La vamos a hacer Hija del tambor Y en la caja Vamos a añadir También Un arrow Para que nos muestre La dirección Del disparo La traigo por aquí La rotación De momento Se la voy a quitar La escala La voy a poner A uno Y ahora ya Toco desde aquí En Z La podemos hacer Un poquito mayor Si queremos Vamos a colocarla Ahora veremos Si es el sitio Que nos interesa Y le tocaremos Bien el tamaño Vamos a Hacerla un poquito Más pequeña La voy a bajar Vamos a ver Que esté bien colocada En todos los ejes Perfecto Vamos a decirle Que no Que no sea Que no esté oculta Cuando comencemos El juego Que se vea Ahora voy a Coger la flecha La voy a rotar 90 grados Para que mire Hacia arriba Y voy a bajarla Un poquito más Porque va a ser Nuestro proyectil Va a empezar A nacer Desde aquí Igual Le vamos a decir Que no esté oculto En el juego Y vamos a comprobar Que tal se ve Muy bien Entro en el modo De metralleta Perfecto Van pasando Los distintos Cañones El siguiente paso Va a ser Obtener una referencia De todos los tubos El 2 El 3 El 4 5 6 Y 7 Y el tubo También normal Vale Ya están los 8 Tubo Están colocados Vamos a crear Un evento BeginPlay Arrastro desde aquí Le doy a MakeArray Vamos a crear Un Array Lo vamos a promover A una variable Array Tubos Ya tenía aquí Uno creado Lo llamamos Array Tubos Lo pongo Por aquí Y vamos a ir Añadiendo elementos Hasta el 7 Del 0 Al 7 8 elementos Y ya tenemos Referenciados Todos nuestros tubos Los conectamos Ahora Nos vamos a la caja Y cuando Algo solape Con esta caja Que en este caso Vamos a comprobar Que sean los tubos Otro componente Igual 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 Arrastro Mi Array De tubos Do you Get Agong For each Loot Genial Esto iría aquí Si el elemento Si el elemento Empieza a darle Y cada vez que pasa Un tubo Se va a producir Un disparo Genial Pues ahora Si que lo tenemos Vamos a continuar Vamos a la caja Gracias.